Serafín, compañero, ayer me robó unos carteles que creo que lo habéis estado pegando por aquí esta noche. Le vi con buena gente y demás, me voy a fiar de ellos. Buenas tardes, me vais a permitir que me quite la chaqueta, no he dicho que no lo haga, pero ya la he visto en el culo al candidato ahora que le veáis la barriga. No hay... Bueno, lo primero, buenas tardes a todas. Hoy creo que es un día de celebración aquí en Salse, porque todas las personas que estamos aquí conformamos la verdadera unidad de la izquierda. Ha sido un proceso largo, como decía Isa, en este vuelo, pero al final lo hemos conseguido. Ya hemos explicado parte del programa, voy a hablar de mi organización y de mis compañeros, que son, con tu permiso, y ahora me voy a ver que esto me está... me está robando. Y ahora es que quiero que se nos oye, sin mi brófano, pero... Bueno, pues en Izquierda Unida, San Sebastián de los Reyes, llevamos la unidad de Izquierda no solamente en el nombre, lo llevamos incluso en el ADN. Aquí desde 2011 hemos intentado la unidad de la Izquierda, y ha habido ocasiones en que se ha conseguido una parte, ocasiones en las que no. Siempre hemos entendido que la división nos hace débiles. Izquierda Unida nació con esta vocación, con la de aglutinar las fuerzas a la izquierda del PSOE, pero los constantes ataques de los socialistas en forma de opas hostiles, y el silencio al que nos condenaron los medios, eso también hemos tenido nosotros, pues además de silencio tenéis hostias, eso ha hecho que nos hiciera perder representación en las administraciones públicas. Pero solamente ahí hemos perdido representación. En cada trabajadora con conciencia de clase, ha continuado el germen de la unidad de la Izquierda. Porque eso es nuestra organización, conciencia de clase y transformación de la sociedad desde hace 37 años, o más de 100, según se cuente. Hay que reconocer que somos herederos y directores del Partido Comunista. Algunos ni eso siquiera, somos el mismo Partido Comunista. Y déjame que os diga algo, somos más necesarios que nunca. Y en Salse y en Madrid, si cabe, aún más. Ya que si hay un sitio en España donde avanza la derecha, Marrancia es aquí. Aquí tenemos que empezar a pararla, y este es el sitio. Defendiendo los derechos de todos los habitantes de Salse. Defendiendo los derechos y mejorando la vida de nuestros mayores, jóvenes, de la comunidad LGTBI, inmigrantes, de las personas con capacidades diferentes, de los pequeños empresarios, no solo los hosteleros. Hay cuestiones que hace 30 años o teníamos superadas o ni siquiera veíamos venir. Una sanidad o una educación pública descapitalizadas y las continuas crisis barra estafas económicas nos ha ido jodiendo la vida a las clases más desfavorecidas. Además, la pérdida de derechos laborales a nuestros últimos cuatro años nos ha hundido más a la clase trabajadora. Esto a nivel general. Pero en Madrid es aún peor. Con el Partido Popular de Ayuso, Madrid se ha convertido en el estandarte del capitalismo más salvaje. Su ley omnibus será realidad aquel título de una revista de la movida, que algunos os acordaréis por lo que veo por el rato de edad, que era Madrid me mata. Pues eso va a conseguir que sea una realidad. Y en Sase, aquí en Sase, aquí a todo esto le sumamos un toque importante de caciquismo, religión, fiestas y tonos. Siempre con el beneficio, inclinado hacia un lado, y todos lo sabéis, como vecinos que sois de San Sebastián de los Reyes, o no. Por eso esta candidatura de unidad es más necesaria que nunca. Porque no queremos que Sase solo sea conocido por fiesta y tonos. Porque no queremos que el presupuesto de servicios sociales se quede sin gastar. Porque no queremos que la especulación inmobiliaria haga de nuestro pueblo uno de los municipios más caros para adquirir una vivienda. Porque no queremos que ir a Madrid se convierta en el viaje interminable por los transbordos. Porque no queremos tener un ambulatorio grande con el nombre de hospital privatizado. Porque no queremos escuelas privadas en el suelo público de nuestro municipio. Porque tampoco queremos más iglesias del credo que sean en nuestras parcelas municipales. Y porque no queremos redes clientelares pagadas con el dinero de todas y de todos. Porque en realidad lo que queremos es que nuestros hijos e hijas no se tengan que ir a vivir fuera de nuestra ciudad. Porque queremos que nuestros mayores puedan ser atendidos con dignidad. Porque queremos una ciudad limpia y sostenible energéticamente. Porque queremos una ciudad feminista. Porque queremos una ciudad culturalmente activa. Porque queremos una ciudad que trate a los animales con humanidad. Porque queremos unos servicios públicos en manos de quien nunca debió dejar de tenerlos, el pueblo. Porque queremos que el pueblo participe, incluyendo los presupuestos. Y en esta propuesta electoral tenemos un plan para conseguirlo. Iremos desglosando ese plan en forma de programa, 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 que ya sabéis que no os gusta tanto a los comunistas. En los próximos días en redes, pero sobre todo en las calles. Que es donde nos encontraréis, no solo estos días, sino durante todo el mandato. Hemos estado con cada necesidad de la gente. Con cada reivindicación. Y ahora vamos a estar con los sueños de la gente de izquierda, de Sánchez. Queremos el pan, pero queremos también las rosas. Os pido a cada persona de las que formáis parte de esta candidatura, y a los que nos habéis hecho llegar hasta aquí, que estos 15 días que tenemos por delante, vayáis con la cabeza muy alta. Somos la unidad de la izquierda. El que no está aquí, es porque no ha querido. Que no nos quede sin ti. Somos todos nosotros, nos dejamos del lado bueno de la historia. Vamos a sumar ilusiones y trabajo. Y espero un buen resultado electoral. Pero sea el que fuere, este será el inicio de un cambio político en el pueblo. Y debemos estar orgullosos de este trabajo. Y ahora me vais a permitir que os presente y os pida un aplauso para mis compañeros de Izquierda Unida, que nos acompañan en la candidatura. A muchos les conoceréis, a otros no. Os lo voy a ir nombrando. Y en este caso, con todo mi agradecimiento, voy a poner seguramente parte no de sus méritos profesionales, sino del cariño que les tengo. Así que voy a nombrarles y si queréis al final, al final, si queréis también, les aplaudís. Sí, también. Pues vamos a comenzar. José Fagallego, la José. La José me gusta más. Persona implicada en movimientos sociales y colaboradora activa en Radiotofía. Una de mis maestras de radio y amiga. Antonia Sáiz, pues la mitad de mi corazón y el 50% de la razón de que Izquierda Unida está aquí hoy. Y el 100% de que esté yo. Juan Pedro Prieto, militante del PCI, sindicalista de Comisiones Obreras, cuidado de hostelería, y una de las razones más importantes para que yo no desfallezca. Marisol del Río, militar de Izquierda Unida, funcionaria e histórica de nuestras listas. Y el ejemplo más notable de dar mucho, me dijo. Cándido Vicente, Zaragoza Cavi, maestro de radio, amigo y filósofo de cabecera. Maicha Almela, arqueóloga, librera y concejala. Confidente, alma genera en ocasiones y amiga. Paco Segura, hombre de la comunicación y el deporte, padre roquero y motero. Marga Almela, filóloga y vicericana de la UNED, un referente en feminismo y en paciencia con nosotros. ¿Verdad, Maicha? Compañera de humos y amiga. Rafael López, el tomillo, sindicalista histórico de comisiones, amigo y generoso, al dejar las palmeras y los volcanes, por involucrosa en este proyecto. Vicente Morán, funcionario y nuestro hombre en los campamentos de refugiados saharauis. Polisario vencerá. Y Pablo Melgosa, histórico, historiador, informático, sostén de la comunicación de IU, vice generalistas, persona que más calma y sosiego me ha aportado cuando yo necesitaba. A veces, demasiada calma, Pablo. Y es, el número 50% de la presencia de izquierda. Y ya, para finalizar, hoy quiero agradecer a mis compañeros de IU de la organización, a todos nosotros, a mis compañeros de IU Madrid, a Javi, a Yori y a Dani. A Dani, vamos, era el mejor regalo que nos podías hacer en esta presentación de candidatura. Dani, te quiero, eres el ejemplo de que la política tiene un rostro humano. Muchas gracias. Y ya solamente queda presentar a un chaval que ha aparecido por aquí, que va a ser el próximo alcalde de San Sebastián de los Reyes. Estoy convencido de ello, y para ello vamos a trabajar. ¡Bravo! ¡Bravo!